El mundo se está cambiando Y cambia nada El cielo se está llorando Pasar por esa lluvia y la lluvia se hará Luego tendrá el cielo ¡Sí, señores! ¡Ya no hay lluvia! ¡Sí, que la lluvia terminó! ¡Y todo mundo va agotando! ¡Con las almas bajís! ¡Porque ya la lluvia terminó! ¡El cielo ahora está! ¡Ayúna la locó! ¡Porque ya la lluvia terminó! ¡El cielo ahora está! ¡Ayúna la locó! ¡Y todo! ¡Ya la locó ya he terminó! ¡El cielo ahora está! ¡Ayúne la locó! ¡Y todo! ¡Ahah! ¡Y así! ¡Oh, nada como está! ¡Y me gustas! ¡Mucho más! ¡Y más! ¡Y más! Por ella, la lluvia que vino, del cielo ahora está, la curva era mejor. Por ella, la lluvia que vino, del cielo ahora está, la curva era mejor. ¡Feliz Navidad!